México, Thalía es una madre orgullosa de sus hijos Sabrina y Matthew Alejandro. A pesar de ser tan pequeños ya dan muestra de que sienten interés por la música y las artes. Thalía, a través de una publicación en sus redes sociales enseña el dibujo que le dio como regalo su hija, y al parece se trata de su famosa mamá portando un atuendo de pirata. Thalía se divierte con las ocurrencias de sus hijos. En días pasados, la intérprete de Te Quiero, y, equivocada, también mostró lo atento que se la pasa Matthew cuando ella entra a sus estudios de grabación a realizar algún trabajo. El dibujo que Sabrina hace a su famosa mamá, foto, Instagram un matrimonio sólido. Casados hace ya 17 años, Thalía y Tommy Motola parecen vivir un feliz matrimonio en compañía de sus dos hijos Sabrina y Matthew, de 16 años respectivamente. La diferencia de edades entre la cantante y el empresario musical no fue un problema entre la pareja, como pudo pensarse inicialmente cuando éstos se casaron hacia finales del 2000 en una fastuosa ceremonia en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Thalía, Tommy Motola y sus dos hijos, foto, Instagram Los dos famosos constantemente suben a sus respectivas redes imágenes tomadas entre familia, las cuales hablan de lo bien que la pasan siempre. Los pequeños constantemente suben contenido a sus redes sociales, y a las de su propia mamá. En esta nota, una familia feliz Thalía, Tommy Motola, Nueva York.